minutos, Olguita está en la panadería El Trigal de Oro, y vamos a ver si es que ya aprendió a hacer pan, si es que ya le explicaron, me imagino que madrugaste, porque un buen panadero madruga, Olguita. Mi Sofi, buenos días, qué gusto saludarte a ti, a todos quienes nos ven, y nos escuchan también a través de la noventa y cinco punto tres FM. Claro, mi Sofi, he madrugado, pero no tanto como lo hacen acá en la panadería, que me cuentan que hablen desde las dos o tres de la mañana para empezar a hacer aquí. Ya voy media hora y no avanzo a hacer el, ¿cómo se llama esto? El pan de mantequilla para bolear. El pan de mantequilla para bolear. Mi Sofi, te comento, estoy con David Ceballos, el propietario de la panadería El Trigal de Oro, justamente me estaba explicando cómo hacer la masita, todos los ingredientes que necesita, cómo amasar y todo, pero esta war me salió un poco carechina. Ya somos dos. Para la panadería no ha sido buena. Mi Sofi, pero quiero contarte a ti, a todos quienes nos están viendo también, ¿qué es lo que tú necesitas para hacer pan? Me contaba David que necesita harina, grasas, entre las grasas está la mantequilla, manteca, según lo que necesites para el pan, la levadura, y también para quienes tienen hornos, ocupan el 10. Entonces, todo lo que ellos ocupan en realidad han aumentado los precios, Sofi. En realidad, es antes de la pandemia y en la situación en la que nos encontramos actualmente, los precios han incrementado casi al doble. Te voy a comentar mientras nosotros seguimos haciendo aquí las las figuritas de los panes. Verás, te comento, la harina les costaba a ellos antes veintinueve dólares el quintal. Ahora les cuesta treinta y ocho dólares, Sofi. A ver, a ver, ¿cuánto? Estamos hablando nueve dólares. La harina, el quintal de harina les costaba veintinueve dólares. Hoy les cuesta treinta y ocho. Guau, es un incremento considerable. Para comprar, por ejemplo, para las grasas de cincuenta kilos, les costaba sesenta y seis dólares. Ahora, según la marca, les cuesta entre ciento siete y ciento catorce dólares. Estamos hablando el doble. Uh-huh. Del precio. Mira, para la caja de levadura, antes les costaba setenta y ocho dólares, hoy les cuesta ciento cinco. Estamos hablando un incremento de veintisiete dólares en levadura. Y también, por ejemplo, el diésel, mira, antes de pandemia y antes de todos estos incrementos, estaba en un dólar con cuatro centavos, hoy cuesta dos con treinta y cinco el galón, ¿no? Ciento treinta por ciento de incremento también. Entonces, aquí viene el problema que estaba indicándome en este caso, David. En todo este proceso e incremento de precios casi al doble, ellos no han podido, los pequeños panificadores no han podido incrementar el precio de su producto, del pan. Aquí mantienen el pan popular a un precio de quince centavos, y el resto de panes que ya vienen como panes de la casa, los han subido entre dos y cinco centavos. Sin embargo, el problema que ellos enfrentan es que toda la materia prima ha incrementado sus precios casi al doble, y a ello la ganancia no es mucha, y justamente eso nos va a contar David. Buenos días, David. Buenos días, Dolito, un gusto saludarlos a todos. Sí, lamentablemente hemos visto que toda esta temporada, todos estos días, estos años, hemos tenido incrementos bastante sustanciales en el precio de nuestra materia prima. Nosotros necesitamos la harina, nosotros necesitamos manteca, sal, azúcar, huevos, pero lo fundamental es la harina y las grasas. No tenemos por parte del gobierno un control a estas empresas. Nosotros, como parte del gremio que somos, somos pequeños artesanos, tenemos compañeros artesanales, entonces sí pedimos que nos ayuden a que haya un ente que controle a estas empresas que nos alzan el precio de manera desmedida. Hay muchos compañeros que lamentablemente están quebrando más o menos unas dos o tres panaderías semanalmente en el sur, en el centro, que quiebran, lamentablemente no pueden pues sustentarse con esta alza de precios. Sofía, a ello quisiera añadirte justamente que el gremio de panificadores de Pichinche el día de hoy se encuentran o están reuniéndose ante justo esta situación. Indican que lamentablemente por la situación el precio del pan obviamente no lo pueden subir porque los clientes no lo van a adquirir. Eso te iba a preguntar si es que esto ha representado un incremento de precio para el pan. Porque la materia prima ha aumentado el precio, como te mencionaba, casi al doble. Oye, Holguita, justamente eso me estaba preguntando, si ellos les ha incrementado todo los insumos para hacer el pan, sería lógico pensar cómo ha ocurrido en muchos otros productos que también se ha subido el precio para el público, el precio de venta al público. ¿Qué es lo que dicen al respecto y cuánto tiempo más podrán aguantar así con con los precios que están ahora? Claro, verán, lamentablemente nosotros nos vemos obligados en la necesidad de incrementar el precio del pan. Nosotros vamos manejándonos un precio popular de doce centavos, de quince centavos, subimos un centavo, subimos dos centavos, panes especiales hemos subido hasta cinco centavos, por lo más caro que se pueda decir. Entonces, esta subida de precio es obligatoria y necesaria para nosotros para poder mantener el negocio, porque no, el asa de la de la materia prima nos da, nos ve obligados en subir el precio. Aquí estamos, querías rectificarte el pan popular es a doce centavos, yo te dije quince, otros panes es que cuestan quince y otros valores también que te decía, a mí, de dos a cinco centavos, el valor del pan, sin embargo, no han podido recuperar la inversión de la materia prima, mi Sofía, ese es uno de los problemas que están viviendo todos los pequeños panificadores de la provincia, me imagino a nivel nacional, puesto que como compran todos los insumos de acuerdo a sus necesidades y no al por mayor, los precios para ellos también le suben, y lo que te mencionaba justamente el propietario de esta panadería es que se necesita ese control por parte de las autoridades para que controlen y regulen los precios justamente, y un dato alarmante que mencionaba es que de dos a tres agremiados semanalmente están quebrando y cerrando sus panaderías en la provincia. Dato sumamente fuerte, y bueno, en esta reunión, ¿qué esperan hacer? ¿Quién tendría que darles las respuestas a ustedes en este momento, señores panaderos? Claro, el clamor que nosotros pedimos es justamente a nuestro señor presidente que ponga una regulación a estas empresas que tienen en su poder el precio de la harina, el precio de las mantecas, el precio de las levaduras, nosotros pedimos ese clamor como pequeños artesanos, somos agremiados, somos panificadores, nosotros también necesitamos llevar el alimento a nuestras casas. Antes de la pandemia nosotros dábamos trabajo a maestros que trabajaban con nosotros, a señoritas que atendían con nosotros, nosotros dábamos trabajo, generábamos empleo, ahora no podemos, trabajamos con mi esposa, trabajamos a veces con mis hijas, acá las traigo, entonces necesitamos, sí, ya regular esos precios, porque no podemos seguir aguantando estos precios, nosotros los compramos como pequeños artesanos, compramos pequeñas cantidades, y cuando se compra pequeñas cantidades, los precios son exorbitantes. Entonces, nuevamente, yo reitero y pido ese clamor a nuestro señor presidente que nos ayude, que nos ayude regulando ya el precio de harinas, el precio de mantecas, de grasas, y sobre todo también del diésel, las personas que nosotros contamos con estos hornos que funcionan a diésel. Muy bien. Sí, otro dato importante es que para hacer el pan, no sé si lo puedes enfocar mi compañero Andrés, bueno, estos son mis panes, estos ha hecho el experto, se demoran de cuatro a cinco horas para tener el pan, ellos madrugan, se levantan entre dos, tres de la mañana, y me mencionaba que la panadería funciona hasta las diez de la noche, los horarios son extensos, y como te mencionaba David, aquí trabajaban cinco personas, contrataban a tres, y trabajaba su esposa. Actualmente por la pandemia y por los ingresos, obviamente, han quedado con una persona que les ayuda, y ellos son los que son parte de todas estas actividades, Sofi. Entonces, la situación va más allá también a los trabajos indirectos que dependen también de manera circular dentro de todo este proceso, ¿No? Ha afectado por completo, y si es que no existe este control, la situación también va, empeoraría, no solo para ellos, sino también para la ciudadanía en general que consume el pan, si estaría en la posibilidad de poder pagar más por un pan, y que es necesario para los desayunos de toda la ciudadanía, mi agua. Luego, Olguita, nos van a decir como en el incremento del precio del agua, no es un incremento, solamente tienen que reducir el consumo, así es que bueno, reduzcan el consumo de pan, ya no coman dos veces al día pan, eso es lo que van a decir quizá las autoridades, para pues tapar estas falencias, estos huecos que se generan en el presupuesto de las familias, pero bueno, Olguita, por lo pronto, esperamos que te salga bien el pancito, recuérdanos dónde están ubicados, la panadería, también, para ver si le hacemos el gasto. Claro, está en la barra de Castro, la panadería principal, y también en la gasca existe una sucursal, y te comento que en la sucursal de la gasca, también cerraron debido al aluvión del pasado treinta y uno de enero, también les representó pérdidas dentro de toda esta situación. Qué duro. Vamos a estar visitando más luegoito para conocer qué dice la ciudadanía de los clientes respecto a ver si podrían afrontar un incremento del pan, ¿No? En el precio del pan, y que las autoridades entiendan que esto va más allá de la producción, sino que todo va encadenado y el que termina perjudicado muchas veces es el pueblo. Mi guany mayor, te comentaba que ya acabamos el pan, quedó leudando y se iba al horno. Por cuestiones de tiempo no te puedo indicar el desastre de mis pancitos, pero los otros quedaron así, mira. Aquí podemos ver cómo queda el pan bien hecho. Ah, no, pero yo quiero ver el tuyo también, pues. Aturando, mi Sofi. Pero quería contarte un poquito que, bueno, ahorita estamos aquí con unos clientes que vamos a acercarnos a preguntar en relación de, si conocen este tipo de incrementos. Buenos días, me ayuda a conocer. Buenos días, mi nombre es Ángela Boguña. Don Ángel, cuénteme un poco, usted sabía que la materia prima para hacer pan ha incrementado el precio y lamentablemente quizá en las panaderías no se ve reflejado este cambio. Sin embargo, usted estaría en las posibilidades de pagar más por el pan que usted consume. Primeramente no he sabido que ha subido el precio en los insumos para realizar el pan, pero sí nos afectaría si es que subieran el pan, ¿no? Porque uno ya tiene un presupuesto, uno ya tiene para comprar, por decirle yo, un dólar, dólar y medio para el pan, para mi familia. Y si se da el incremento, sí me afectaría. ¿Qué pan es el que usted consume aquí? Las rosquitas, las rosquitas que son bien ricas de aquí de la panadería. ¿Cuántos compra usted para su familia? Seis pancitos. En general compro un dólar cincuenta por lo general siempre. En este caso, si subirían los precios, ya no le alcanzaría y de su presupuesto tendría que dejar de comprar quizá pan para su familia. Sí, realmente si se incrementa pues el precio del pan, sí me afectaría en lo económico, porque uno ya tiene asignado y realmente las cosas, no es que nos han subido los sueldos, ni mucho menos, pero sí me afectaría realmente. En este caso también, las autoridades, usted ha visto en general que han subido el precio a nivel de combustibles y otras, por ejemplo, en los impuestos prediales y en otras actividades también. ¿Le alcanza el sueldo quizá que usted recibe y siente que el costo de vida está demasiado alto? Sí, el costo de vida está demasiado alto y el incremento, como le mencioné, en los sueldos, realmente no ayuda, lo poco que hicieron la elevación y sí me afectaría bastante si hiciera un incremento mínimo. En algunos, no solo en el pan, sino otros productos han subido. Desde el caso de, no puedo decirle de qué lugar, pero sí en las gaseosas, todo eso sube y nos afecta realmente. Uno o dos centavos sí representa. Muchísimas gracias, esa es la opinión de la ciudadanía, Sofi. Y quiero terminar ya este enlace solamente aclarándote unos pequeños detalles. Yo le preguntaba a David, propietario de esta panadería, ¿por qué existen lugares o panaderías que venden pan hasta de 10 centavos? Y me comentaba que tiene que ver mucho con la calidad del producto y también a la salud, lo que te haría, ¿no? Nos va a comentar David al respecto. Claro, la calidad depende muchísimo de los ingredientes que nosotros ponemos. En realidad, le cuento, nosotros somos mal acostumbrados a hacer bien las cosas, a poner manteca, a poner margarina, huevitos, leche, sal, todo el cariño que se necesita. Por esa razón, nosotros tenemos que subir, incrementar un poquito en el precio del pan, porque el pan es rico, es pan de calidad. Lamentablemente, hay la mala competencia que pone solamente agua, harina, sal y azúcar y se acabó el asunto. Entonces, es pan leudado, es pan barato. Entonces, no le meten el cariño, no le meten la sazón que uno tiene. Entonces, nosotros le brindamos un producto de calidad, pero justamente por eso necesitamos, pues, incrementar esos centavos. Y para finalizar también, ustedes venden algunas gaseosas y otros productos también de consumo como yogur. Usted mencionaba que también se ha visto incrementados estos productos, es un alza sin mayor aviso. Claro que sí, justamente hay productos, hay gaseosas, hay aguas mineralizadas que subieron 50 centavos de repente, de la noche a la mañana, hace más de un mes y medio. Son 50 centavos que suben una botella de tres litros. Hay un control frente a eso, la gente paga. Entonces, si necesitamos que nuestro gobierno nos ayude, nos dé la mano a controlar esa subida desmedida de precios que no son de primera necesidad frente al pan, que es lo que a nosotros nos interesa. Eso sería, muchas gracias. Muchas gracias, David. Sofi, esa es la coyuntura que se encuentra detrás de lo que nosotros podemos ver normalmente y que creemos que quizá los precios se han mantenido, pero en realidad la materia prima ha incrementado. En esta reunión de los agremiados, de los pequeños panificadores de Pichincha, que se realizará durante todo el día, tendremos quizá novedades en horas de la tarde o noche y daremos seguimiento también a este tema para ver cuáles son quizá las peticiones o requerimientos también que tengan los agremiados panificadores de la provincia. Con esta información regresamos contigo, mi querida Huarmi.